A ver, buscó la amarilla, porque si vos no ves... Pelota larga para el Canario, se metió en el área Álvarez Martínez y está el primero... ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Peñarol, Agustín Álvarez Martínez Movió Peñarol de campo propio, balón profundo, muy profundo Álvarez Martínez puso el cuerpo, se metió en el área Definió, rasante y cruzado Y el club atlético Peñarol en el cuarto minuto de partido Toma la ventaja en su estadio Peñarol obliga ahora a la ranchana a hacer dos goles para avanzar Tranquilidad encuentra el carbonero con este gol de Álvarez Martínez 1 a 0 Un bochazo largo buscando a Álvarez Martínez Que marcó previamente el movimiento, que metió la diagonal Que se metió entre los futbolistas de defensa del Cerro Largo Que se pegaron una siesta bárbara Pero eso no le quita mérito a este tremendo goleador que tiene Peñarol Que la dejó picar, que metió una definición bárbara Y que le da tranquilidad a Peñarol en el campeón del siglo Empezamos con errores en la defensa, seguimos con goles anulados Después con tarjetas amarillas y en 4 minutos un gol Un bochazo largo, puso notable el cuerpo Álvarez Martínez Y después definió contra el palo derecho Muy bien Peñarol en ataque, horrible Cerro Largo Golazo de Cololo Peligrosísimo tiro libre para Cerro Largo Frontal al arco apenas volcado a la derecha Atención que está Uneto para el zurdazo Está Stoy para el derechazo Golazo, Dobson puso a 5 hombres en la barrera Que se ubica a la altura del punto penal Kevin acomoda la barrera contra su palo izquierdo Y se va hacia su palo derecho Hacia la tribuna, Welfi va el Cerro Largo Futbol Club buscando el empate en la serie y en el partido A ver qué pasa, el zurdo neto o el derecho Stoll Transmitiendo tu gemía por el espectador Urbani Coria Y llega Stoll Golazo Gol 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 De Cerro Largo Mauro Nahuel Stoll la acarició por arriba de la barrera La puso al lado del palo izquierdo Que defendía Dobson Kevin se estió pero era imposible llegar Minuto 14, qué digo 14 Minuto 19 de la primera parte Lo empata Cerro Largo Uno a uno necesita otro Pero está más cerca el equipo de Daniel Lo de la clasificación Pero qué pedazo de gol de Stoll Rima y todo Y le metió una caricia a la pelota Pero no una caricia suave Porque le pegó sí con rosca Sí para que pase por encima de la barrera Pero con la potencia justa Para que suba Pero para que baje en el momento indicado Nada pudo hacer Dobson Golazo de Cerro Largo Golazo de Lara Chan Que se pone en serie Y se pone ahí de la clasificación también Y a Cerro Largo se le fue a Borrego Y parecía que se le acababa la pelota quieta Pero llegó Stoll Y el otro día la puso en un ángulo en el penal Y hoy la puso en un ángulo en el tiro libre Notable ejecución Para los que dicen que de ese lugar Es ideal para un zurdo Stoll es derecho y la puso en un ángulo Golazo de Cololo Recupera Gargano Se la saca Borges Avanza el Mota por izquierda Toca para Giovanni González al ladito de Piquenella Le pasa Joaquín por detrás Giovanni viene hacia adentro Traslada con pierna derecha Pone por bajo para el Canario De espaldas Álvarez Martínez A Torres por derecha Recibe Facundo abierto contra la banda Va a enganchar para el zurdazo Remata Facundo ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! ¡Que lo cumpla Félez! ¡Que lo cumpla Félez! ¡Que lo cumpla Facundo! ¡Que lo cumpla Félez! Todo el país vio que recibió por derecha Y se iba a acomodar para el zurdazo Iba a decir recorta Pero en realidad remató ¡Y la clavó! ¡Peñarol 2! ¡Cerro largo 1! Facundo Daniel Torres Minuto 30 primer tiempo Y de esto era lo que estábamos hablando De alguien que la agarre y se haga cargo De alguien que la agarre y busque lo distinto De alguien que la agarre y trate de sacar a Peñarol de los pelos ¡Que calidad para bajar y controlar la pelota! ¡Por Dios! Y una vez que arrancó Una vez que metió la diagonal Una vez que fue de la derecha hacia el centro Ya no había nada para hacer Levantó la cabecita La puso contra el palo Peñarol 2 de la vez arriba Y se juntaron los pibes Álvaro Martínez por el medio Lo vio que estaba abierto por la derecha Se la dio Controló Corrió Miró Y la puso contra el palo Un golazo del chico de Peñarol ¡Golazo de Cololo! Gracias Willy Aquí con la pelota Otra vez cerró largo Se equivoca Estón en la entrega Por eso sale Gary Gagelmacher pone por bajo para el mono El mono levanta largo Y a correr ahora Teranz No va a llegar No va a llegar No va a llegar Porque cierra los caminos Ferreira Y ahora Facundo Rodríguez Gira hacia afuera y devuelve largo Balón que en la mitad de la cancha Busca y pierde Finalmente Baez La consigue Trindade Trindade para el Mota Gargano en el círculo Adelante al balón para Facundo Torres Trabo y ganó Arranca el 10 Dejó a 1 por el camino Dejó a 2 por el camino Soltó para Piquené Le va a dar Joaquín la sirvió Al medio Al medio Al medio Y está gol Gol El canario otra vez Gol Gol De Peñarol El de San Bautista Agustín Álvarez Martínez Culmina una gran jugada colectiva Del Carbonero Minuto 43 del primer tiempo La empezó Torres Dejó para Piquenés Joaquín con buen centro Y Álvarez Martínez Con precisa definición Por el tercero Peñarol encuentra tranquilidad Ahora sí Peñarol 3 Cerro Largo 1 otra vez el canario Y es exactamente Esto último que dijo Lali El gol que debería ser El gol de la tranquilidad Era hace un rato Una invitación al cachetazo El fondo de Cerro Largo No lo terminaba de aprovechar Peñarol Pero apareció otra vez Una buena jugada colectiva Con el toque de distinción Con el sello De Facundo Rodríguez Que hoy convirtió Desde la derecha Ahora arrancó desde la izquierda Puso la pelota al centro Para que aparezca El gran goleador de Peñarol Agustín Álvarez Martínez Que creo incluso No le termina dando Como él pretende No le termina dando de lleno Pero le sale bien orientada Y pone el que debería ser El gol de la tranquilidad Y yo creo que hizo todo bien En esta jugada Peñarol en ataque Desde Facundo Torres Hasta Piqueréz Hasta Piqueréz Que miró No tiró un centro por tirar Se la puso donde debía Y definió No sé si bien No sé si mal Los goleadores la tienen que meter Adentro del arco Álvarez Martínez la metió Golazo De Cololo Viene Peñarol Lo quiere liquidar Pelota filtrada para Terán David en el área Rebotó Y es goles 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 En contra Goles 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 Y es clasificación Gol 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 De Peñarol En contra Torres filtró para Terán David la quiso jugar al medio Termina rebotando Maramien Ferreira Y el balón ingresa En el arco Defendido por la guerra Peñarol gana 4 a 1 Peñarol gana 6 a 3 En el global Peñarol va a meterse En la fase de grupos De la copa sudamericana Como toda la noche Peñarol encontrando Franquicias en el fondo De Cerro Largo Ahora un poco más entendible Producto de la necesidad Y la obligación De ir a buscar el resultado Y con espacios Peñarol tiene gente Que te liquida Porque lo tiene Álvarez Martínez Porque lo tiene a Torres Y porque lo tiene a Terán Que acá no termina definiendo Él contra el arco Pero sí que termina siendo El que impulsa por última vez La pelota Para que haya un desvío Y se termine metiendo Peñarol 4 a 1 Y recién este gol Peñarol lo celebra En conjunto Como el gol de la clasificación Ese gol que le da la tranquilidad A la clasificación El pase a la fase de grupos Y todo eso Y a veces hay lógica En el fútbol Se veía venir En cualquier momento El gol de Peñarol Por los espacios Que dejaba Cerro Largo Y la defensa De Cerro Largo Lo único que le faltaba Era hacerse un gol en contra Bueno, ahí llegó Golazo De Cololo Y este es el momento De Cerro Largo Y este es el momento